Pero al lado está el Mazaszuki Pableke Porque él siempre aplica en el Facebook que él se come panqueque Mira, está bien gordo, pero el al lado está el flaco, más bien largo Y el Ciccogoyo, mira, aquí aplico la verso largo Porque me gusta improvisar, mientras la cámara está enfocándola Pongo la X, el Ciccogoyo con el blin, blam, blickies Mira, aquí el bajo del vecino, el pueblo de las Arayas con las fotos que no tiene ni un brillo No tiene, está sacando fotos Uno mira y yo le tiro un Ay, yo no quiero ni ronar Porque aquí se pone el americano Mira, si no me ronar Hoy la gota estoy derramando El ron estoy Con la lengua de la culebra El circo de hoy lo sigue improvisando Mira, está tan chulo Tirando el coro, el afro de la negra Negra es mi raza, latinoamericana Negra es mi raza Negra es mi raza, es latinoamericana Negra es mi raza Tú lo ves, Diego, voy a la casa Yo, negra es mi raza Negra es mi raza Negra es mi raza Diego, yo, tan chulo, voy a la casa Así lo veía El que ganea por la calle Caciendo a Mary Nation Hasta la mapeleación Estoy representando In The House Así como se hace Mira, tanto levada Porque se puede improvisar Angulo In The House Improvisación Improvisación En el micrófono En el micrófono En el micrófono Yo, 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 yo Pueblo de las arañes Si, si, si Yo, aquí que los fans Yo, me paso con la corriente Lo corta de repente Y no se siente bien Una vez más aquí Haciéndolo a cien Improvisando con el manchulo Una vez más Esto no es ningún truco Ni tampoco es mulo No, es la verdadera impresión R-O-L-O En el cien Representando En esta casa Pa' todos los invitados Ídol a la masa Aquí con el bajo de mi vecino Una vez más yo soy Un puente al trino Así lo digo fino R-O-L-O No es divino Sino más bien Un ser humano ¿Qué pasa? Aquí estamos Con los hermanos Si soy yo No es el toyo Mi hermano Vamos a ver Vamos a ver Y se puede hacer Yo lo pico Mi compadre gollo Y pa' apoyar El pimpos Y no se vaya el pollo Yo quiero pimpos El chico gollo Una vez más La esquina y el toyo Lo corta de repente Improvisando una vez Los equipos Los de las arañas Entrando y cantando el bato Y con hanchulo Artesanos de la palabra Abracadabra Quiero ven a los artesanos Alzando la mano Que ya tú sabes Que ya es latino Que ya tú sabes Que ya es embriagueado Bota de vino Un puente al chico Chique a la frecuencia Que tú sabes Que es abrencia Con mi compadre En la que no sabes Que es la que hay Hey, hey Ah, ah, ah Check, check, check From, from, from Ah, 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 ah Ahora ya no la facimos Ah, 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 ah Oh, no Come on, come on Check, check, check Check, check, check Come on, I love baby Come on with me, dance with me Dice, sube la cadera 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 Oye Check Esa noche Ven acá Check, check Con artesanos de la palabra Esa noche Ven acá Come on, come on Con artesanos de la palabra Cualabra Sube la cadera Sube la cadera Sube la cadera Sube la cadera Y tu canción te que quema Tú eres bien Epa Quema que se vea Es lo que se vive Tu cuerpo me quema Hasta la mañana Se ponemos chicas manas Tú estás esperando Y tú tienes como gana Tú eres la cadera ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Sube la cadera! ¡Sube la cadera! Esta noche Ven y baila junto Al artesano de la palabra Esta noche Ven y bailar Estás junto Al artesano de la palabra Yo, yo, yo Yo quiero ser el hombre que te hace volar Que te hace alucinar Al ritmo del amor Para bailar los dos Quiero que no estés aquí Que confíes en mí Que solo quiero tu amor Y tú ya me sabéis El mundo se hizo para los dos Para personas como tú Personas como yo Vamos a romper la ley En un mundo donde se la río El rey que estás haciendo La toquita, chiquito, te saca la agenda Eres de esa niña que no entienda Entienda, yo quiero tu querer Es artesano de las palabras De la casa Porque es tu artesano De la palabra De tu artesano 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 El chico de hoyo Año tras año Me gusta fumarme tremendo caño Me quede claro A veces bailo en el caño Con la alba que es ala Me gusta comérmela en la mañana A veces le tiro una voz de sala Y le doy hasta la moda Mira Me gusta hacerlo con la gente Y disfrutar Oh, 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 oh Como suena el país Me gusta hacerte bailar Verte feliz bailar Conjunto, juega tu junto Es chuno Es el siguiente artesano Che, 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 che Que sound Che, 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 che Que sound Che, che, che Che, che, che Que sound Pásale a la mano Légale a la mesa Abre la mano Llega al artesano Abre la mano Llega al artesano Llega a la mano Che, che, che Soy el artesano Que tú sabes Que tú sabes Que no sueno en vano Soy el artesano Sabes que no sueno en vano Un pueblo de la arzania Ya, ya, ya Sentimiento lítico Ok Ok Andando y tomate Dice así Lejana Muy lejana Muy lejana Muy lejana Muy lejana Como tu poderón De calor Que en el café Café Le creme Aquí en Cico Voy a la creme Haciendo lo suyo Mira como fluyo A veces construyo Como yo hago zumo Mira. A veces Mira lo que me gusta Hace cuando de repente veo un poco Llega muy Improvisación Y cuando veo mucha gente así P gamer en Cico Voy a HA! P*** la Mierda Aquí sigo quemando Improvisando De la mierda buena A veces estoy acompañado de la bandita o cada uno Chic, chic, tú lo puedes ver En la noche cuando eliges no sé Chic, chic, cuando vas a caminar O para el carácter y para la noche tú me ves todo Chic, chic, apaga la luz Sabes que la voz se mira fluye como blues Como la música antigua Entre espirales de la situación espacial antigua Cuando tú vuelas y vuelas y vuelas Cuando tú vuelas y la mujer te cela Y tú caminas por los árboles de la agonía Cuando lo puedes ver con rebeldía Voy inventando significados indiferentes Y la cosa es consecuente para tu lo de la house Sacando el rap, tú lo ves, rap, R-P-A-P Donde ve con mi cara que donde yo voy lucho Y por eso tú lucho, por eso te amaba lucho Mira, así es como el papo lucho y el cogollo Hablando cosas cuando posas y en la rosa Como la prosa y la poesía Así se hace de la noche hasta el día Cuando tú bailas, vacilas Cuando tú lo sientes desde arriba Cuando la inspiración te va pura Cuando lo hace en la oscura Cuando la cosa sale bien Cuando la cosa va en el tren, va en el tren Y va en un tiempo, en un camino Así se hace buscando siempre el destino Y suena bien, y suena bien Y suena bien, y suena bien Y suena bien ¡Gracias!